Saludos, bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Comenzamos un día más haciendo un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos ha presentado la adquisición de cuatro nuevos vehículos híbridos para la policía local. Vehículos completamente equipados y que dos de ellos cuentan con una nueva novedad, como es una cámara de seguridad que grabará todos los movimientos, tanto de la vía pública como de los propios policías. El grupo político arcense AIPRO ha asegurado que la empresa ecoreciclaje está llevando a cabo actividades que no son legales. Un ejemplo de ello sería el presunto intercambio de contenedores de basura con otra empresa sin que el Ayuntamiento haya mediado. Las obras de la Escuela Infantil Lago de Bornos podrán estar concluidas para este mes de septiembre. Unas obras que son necesarias para la reapertura de esta escuela y que han supuesto una inversión de fondos propios del Ayuntamiento de 24.000 euros. El grupo local arcense AIPRO ha denunciado que se están cometiendo ilegalidades dentro de la empresa ecoreciclaje por parte del equipo de gobierno. El grupo político alternativa independiente progresista ha denunciado la situación de ilegalidad que está afrontando la empresa pública de basura del municipio ecoreciclaje. Hemos comentado muchas veces esta situación. Hemos avisado que no vale todo, que en política hay que cumplir, hacer cumplir la ley. Y no se puede eximir de responsabilidad si uno, pues lógicamente, no cumple fehacientemente lo que marca la ley. El secretario general del partido ha comentado que durante el Consejo de Administración que tuvo lugar este martes, el equipo de gobierno ha anunciado la imposibilidad de utilizar 82 contenedores de carga lateral para la recogida de papel y cartón que actualmente se encuentran en el punto limpio y que no se pueden recoger por no existir un transporte adecuado para ellos. Ante esta situación, la solución propuesta por el equipo de gobierno ha sido proponer a una empresa para que les provean de 27 contenedores por un importe de 20.320 euros. La ley de contratación pública, y estamos hablando en este caso de una ley que tiene que aplicarse y por mucho que digan que esta empresa funciona y que empresas como pública puede hacer lo que le venga en gana, que es muy fuerte lo que estamos hablando, insisto, vuelvo a repetirlo, por una ley que no se corresponde, que es atemporal y que lo marca la propia interventora que ha salido de nuestro ayuntamiento, pues resulta que como mínimo cuando hay un procedimiento por debajo de 15.000 euros, con tratos menores, hay que presentar tres ofertas, tres ofertas como mínimo. Además, esta empresa seleccionada por el equipo de gobierno será la encargada de valorar, según AIPRO, los contenedores que se intercambiarán. Como Pedro por su casa, llega esta empresa, yo me siento, tú me das, yo te oferto y vamos a lo que nos vamos. Esto es una auténtica, aparte de vergüenza, un auténtico disparate legal y esto se salta todas las medidas legales que hay. Una sola empresa. Esta empresa, os puedo decir, de hecho fui testigo, en este caso, de esa reunión a todas luces. Una empresa en un local muy conocido, un establecimiento hosteleros muy conocido en nuestro pueblo, pues los representantes de Correcicraje, con los representantes de esta empresa, con cena por todo lo alto, incluido copas, 24 de junio celebrada esa reunión y parece ser que ahí se llega al acuerdo definitivo de esto que se pone aquí encima de la mesa. Presuntamente, lo voy a decir lógicamente, porque ya nos conocemos, pero puede estar seguro que testigos había por decenas. Debido a esto, Erdozain ha asegurado que desde Aipro llevarán a cabo medidas legales. Nos vamos a poner en manos de expertos legales, por supuesto, y no vamos a consentir ya más que se salte a la ley injustificadamente y que aquí una mayoría absoluta haga y deshaga a su antojo. No vale todo. Hemos sido prudentes, hemos sido razonablemente prudentes y no queremos llevar esto a ningún sitio, pero no vale ya todo. Por otra parte, el Partido Popular de Arcos de la Frontera ha criticado los cortes de agua que se están llevando a cabo sin previo aviso en la parte del casco antiguo. Tras el anuncio por parte del equipo de gobierno de los nuevos cortes de agua que han tenido lugar esta mañana en la zona del casco antiguo, desde el Partido Popular han lamentado la situación que están atravesando los vecinos, ya que los populares aseguran es el segundo corte de agua en esta zona en una semana. Queremos desde aquí, desde el Partido Popular de Arcos, hacer ver la necesidad que tiene todo el mundo de este suministro y que, por lo tanto, si se prevé desde el equipo de gobierno socialista, hacemos un llamamiento diciéndoles que si se prevé que este corte del suministro se vaya a alargar en el tiempo, que por favor prevean una posible solución para que no estén tantísimos días, que hay muchísimas personas mayores en el casco antiguo viviendo y demás, en las que, como digo, es fundamental tener agua todos los días. Por otra parte, Morales ha lanzado una pregunta dirigida al equipo de gobierno preguntándoles por la reapertura de la piscina municipal, una reapertura de la cual ha puntualizado la concejala No se sabe nada. Le preguntamos directamente al equipo de gobierno socialista que nos indique si la piscina municipal se va a abrir y cuándo se va a abrir, porque no olvidemos que es un punto de ocio fundamental para muchísimos, es una manera, o la única manera de refrescarse para muchísimos arcenses y, pues, tanto los arcenses como nosotros queremos saber si esta piscina abrirá sus puertas o no. Y esperamos que pronto nos den una respuesta, que no nos metamos prácticamente en el mes de agosto sin respuesta a eso. Otro de los temas que se han abordado durante la rueda de prensa ha sido la situación de la playita de Arcos, ya que Morales asegura que se encuentran masificadas los fines de semana. Hemos restringido ya las botellonas, se han restringido porque no había normas de seguridad, no se estaban cumpliendo las normas de seguridad y demás. Se debería de vigilar atentamente todos los fines de semana este volumen de gente que se concentra en la playita del Santiscal, que creemos que en muchísimos casos no se están cumpliendo con las normas de seguridad establecidas, que hay un aforo quizás por encima del límite de ocupación que puede permitir aquella instalación. Y pedimos desde aquí, desde el Partido Popular, pedimos al equipo de gobierno socialista, les pedimos que por favor que revisen esto porque, como decíamos, no podemos volver a estar confinados, no nos lo podemos permitir. Entonces, todas las medidas que tomemos, si vamos tomando medidas por un sitio, pero las vamos dejando por otro, pues igualmente pueden volver rebrotes y demás. Y vamos a tener problemas con esto. Asimismo, la concejal ha vuelto a hacer hincapié en la falta de limpieza en las calles y zonas verdes que afronta la localidad de Arcos. Nos han llegado imágenes y publicaciones por redes sociales cómo los vecinos de Arcos tienen que limpiar las calles del pueblo. Una situación lamentable, pero no solo un vecino ni dos, sino es que la gente tiene que salir a las calles para descentar sus puertas, para descentar vía pública, porque es imposible transitarla por niños, personas mayores, etc. Como digo, nos resulta ya repetitivo, es cansino, no nos gustaría volver a hablar de este tema, no nos gustaría hablar de muchísimos otros. Los populares han pedido que esta situación no se dilate en el tiempo y que se pongan medidas para descentar las zonas urbanas con urgencia, ya que esto afecta al turismo. Un turismo que hace falta de cara a este verano. Y continuamos en Arcos de la Frontera, donde esta misma mañana ha tenido lugar la presentación de cuatro coches de policía local. Cuatro han sido los vehículos de los que dispondrá la policía local de Arcos de la Frontera desde hoy mismo. Están totalmente equipados, que son vehículos híbridos, nuestro compromiso con el medioambiente también lo estamos demostrando de esta forma. Y bueno, son tres vehículos que se van a utilizar tanto para barriadas rurales como para el uso de la Delegación de Seguridad Ciudadana, tanto en traslado de detenidos como en asistencia a cualquier ciudadano que lo necesite. Y el otro vehículo se va a utilizar para lo que es la inspección técnica. Y luego tenemos como cuarto vehículo un todoterreno que también va a dar la utilidad al cuerpo de la policía local para que pueda redundar en esa seguridad ciudadana. Los trámites de gestión de los vehículos se iniciaron hace unos meses, unos trámites que al fin han dado sus frutos. Una herramienta, como me he dicho, muy necesaria para la policía local para el desarrollo de su actividad que viene complementada y que va a ser complementada con la puesta en práctica de la nueva ordenanza de seguridad ciudadana que hemos puesto ya de manifiesto y que la policía local va a empezar a aplicar de manera inmediata. Además, dos de estos nuevos vehículos cuentan con una cámara de seguridad que graban todos los movimientos, tanto de la vía pública como de los propios policías. Es una garantía a la hora de hacer una actuación policial que quede constancia de lo que ha ocurrido y es una garantía tanto para el ciudadano como para la policía. Así que los coches están las 24 horas grabando de todos los movimientos. Una vez que el vehículo está en marcha, empiezan a grabar y una vez que el vehículo detecta en cinco minutos el par de ese coche, paran las cámaras. Es un filtrado en cristal, por lo tanto nadie tiene acceso a esas imágenes excepto el ordenador que nosotros vamos a disponer al efecto para que no sean imágenes que se puedan recortar ni se puedan manipular. Unos vehículos que desde el equipo de gobierno han destacado que son más que necesarios en estos momentos por la situación de crisis sanitaria que se está viviendo. Y en Bornos continúan las obras de su escuela infantil. Las obras consisten en trabajos de mantenimiento, de adecentamientos y reparaciones, ya que el edificio lleva más de cinco años cerrado. También vamos a implantar algunas mejoras como eliminar el arenero y sustituirlo por suelo de caucho para que nuestros más pequeños puedan tener unas instalaciones dignas y como nos merecemos en Bornos. Las obras se están llevando a cabo a través de una empresa local y suponen una inversión de fondos propios de 24.000 euros. Para mitad, finales de agosto está terminada para que a inicios de septiembre podamos tener aquí por fin la escuela infantil de Bornos. Es un salto en la calidad de la educación que vamos a tener en nuestro municipio, es un salto en la calidad de la educación pública, ya que vamos a tener unas instalaciones dignas, unas instalaciones nuevas y hay que apostar por la educación, ya que es la única manera que podemos tener para seguir hacia adelante. La concejala de la infancia ha comentado que desde el equipo de gobierno esperan con ansias a que llegue el mes de septiembre y poner en marcha el curso escolar. Estamos muy ilusionados, estamos esperando con muchas ganas el mes de septiembre para que la escuela infantil abra a los niños y niñas de nuestro pueblo y puedan disfrutar de unas mejores instalaciones que se lo merecen después de tantos años. El Ayuntamiento de Bornos ha puesto en marcha el centro de ocio para los jóvenes de Bornos La semana pasada se inauguraba la apertura del nuevo centro de ocio de Bornos, se trata de una experiencia piloto de la nueva casa de la juventud. Es una iniciativa que traíamos en nuestro programa electoral en la que nuestros vecinos y vecinas nos demandaban este servicio y este primer centro en Bornos ya estamos trabajando para abrirlo en Cotó de Bornos. Este nuevo centro está equipado para que se lleven a cabo diversas actividades. Cuenta con una mesa de ping-pong, un furbolín, varios juegos de mesa y un televisor para poder poner todo tipo de videoconsolas o de poder ver películas. Poco a poco iremos incorporando más mobiliario, más juegos, según nos vayan demandando nuestros jóvenes. El centro estará abierto por las tardes, durante la semana e incluso los fines de semana. Para que nuestros jóvenes tengan un sitio donde relacionarse, donde hablar, donde entretenerse, donde pasar las tardes y parte de las noches de verano y les animamos a que vengan, a que pueden echar una partida al furbolín, al ping-pong, hablar con los amigos, etc. La Fundación Voluntariado de Bornos será los encargados de la apertura del centro y de la gestión del mismo. Y el equipo de gobierno de Bornos ha realizado también esta misma mañana una visita a la Plaza Jaracanda, donde se están llevando a cabo las obras para la ejecución del Parque de Calistenia. Durante el pasado pleno municipal se ha aprobado la creación de un nuevo Parque de Calistenia para la práctica de este deporte en Coto de Bornos. El objetivo fundamentalmente es que nuestros jóvenes tengan opciones de deporte, más allá de las habituales, opciones de deporte que se están viendo en otros lugares de Andalucía y de España, fundamentalmente en las grandes ciudades, para que nuestros jóvenes también puedan practicarlo aquí en Bornos. Un proyecto pionero en Bornos y Coto de Bornos que tiene como objetivo fomentar el deporte dentro de la localidad. La calistenia es un método de entrenamiento al aire libre, donde no importa ni la edad ni el estado físico, son ejercicios que se realizan con el propio peso corporal, por lo tanto todos los vecinos y vecinas de Bornos pueden llevar a cabo este tipo de entrenamiento. Desde la delegación de deporte vamos a seguir trabajando para colocar más parques de calistenia, tanto en Bornos como en Coto de Bornos, para seguir incentivando la práctica deportiva en nuestro pueblo. Las obras han sido financiadas gracias al Plan Invierte de la Diputación de Cádiz, con un presupuesto de 10.000 euros. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Este jueves las temperaturas subirán en el sur y al centro de la península y regresarán los avisos amarillos por altas temperaturas a muchas de esas zonas. Temperaturas que suben de forma más significativa en Extremadura, en el oeste de Andalucía, en Castilla-La Mancha, en el sur de la Comunidad de Madrid y en el interior de la provincia de Valencia. Bajan las temperaturas en algunas zonas del norte, como la provincia de Acoruña, el interior del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y el Pirineo Catalán. Suben ligeramente las temperaturas en el oeste del archipiélago canario. Regresan los avisos amarillos por calor intenso, altas temperaturas a zonas del suroeste, como Extremadura, también el oeste de Andalucía, oeste de Castilla-La Mancha, sur de la provincia de Valencia y la Comunidad de Madrid. Avisos también por altas temperaturas en la zona del Miño, en el Valle del Ebro, en el sur de Huesca, en la Depresión de Lleida y en el archipiélago balear. En el Pirineo Catalán tendremos aviso por tormentas intensas. El tiempo cada vez más estable, la baja térmica se va desgastando, las altas presiones ganan terreno y en los próximos días las tormentas estarán localizadas en zonas montañosas del norte de la península. El jueves por la mañana un tiempo muy estable, intervalos de nubes en el área cantábrica, predominio del cielo poco nuboso despejado en gran parte de nuestro país y algún chubasco por la mañana en el área de los Pirineos. Con fuerte viento, en el oeste del archipiélago canario puede llover débilmente en las zonas más montañosas del norte del archipiélago canario. Durante el jueves por la tarde, las tormentas se intensifican en el área de los Pirineos, sobre todo en el Pirineo Catalán, donde pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo. Crecerán nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del centro, con algún chubasco tormentoso en la cordillera cantábrica o en el norte del sistema ibérico. Temperaturas que, como ya les hemos dicho, suben en el sur y en el centro y volveremos a tener 40 grados de máxima en Badajoz, 39 en Sevilla, 38 en Cáceres, 36 en Madrid. Seguiremos con una máxima de 37 en Zaragoza, 36 en Ourense, calor en Baleares, 34 de máxima en Palma y una temperatura máxima de 25 en las Palmas de Gran Canaria y 29 en Santa Cruz de Tenerife. El viernes bajarán las temperaturas en zonas del norte y también en el área de Levante, pero seguirá el calor muy intenso en el suroeste y en zonas del centro de la península. Lo dejamos aquí y más información la pueden consultar en nuestra página web. Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han destacado en esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos ha presentado la adquisición de cuatro nuevos vehículos híbridos para la policía local, vehículos completamente equipados y que dos de ellos cuentan con una nueva novedad, como es una cámara de seguridad que grabará todos los movimientos tanto de la vía pública como de los propios policías. El grupo político arcense AIPRO ha asegurado que la empresa de correciclaje está llevando a cabo actividades que no son legales. Un ejemplo de ello sería el presunto intercambio de contenedores de basura con otra empresa sin que el Ayuntamiento haya mediado. Las obras de la Escuela Infantil Lago de Bornos podrán estar concluidas para este mes de septiembre. Unas obras que son necesarias para la reapertura de esta escuela y que han supuesto una inversión de fondos propios del Ayuntamiento de 24.000 euros. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información. Que pasen muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.